El gordo de la Lotería de Navidad espera ya en el Teatro Real para el próximo 22 de diciembre. Mientras tanto, en la ciudad de Alicante se ultiman sus compras de lotería para el sorteo, esperando ser este año los afortunados. Son miles de combinaciones las que se pueden hacer en este sorteo, pero son muy pocas las que consiguen ser cantadas por los niños de Salidelfonso. Creo que es la tradición y lo recuerdo hacerlo mis abuelos y mi padre y absolutamente toda la familia y al final, pues cuando alguna cafetería o algún juego, algún número que jugamos en grupo los amigos y alguna más que jugamos en la empresa, así que siempre compramos alguna cosa. Mayormente por tradición, pero bueno, también tenemos la esperanza de que nos pueda tocar alguna vez. Aparte de que se reparten los beneficios, la lotería que se compra y el tanto por cien que damos también para beneficios de los que vengan de fuera. Con amigos, lo hemos comprado juntos, por toda la familia. Me ha tocado repetir, repetir para el niño a ver si me toca, pero el sorteo de Navidad nunca. Mientras los alicantinos ultiman sus compras de décimos, el Teatro Real ya se viste de gala para la ocasión. Más de mil kilos de material se han descargado ya en el famoso teatro, entre los que se encontraban las estrellas del sorteo, los bombos. Todo está perfectamente controlado. Estarán aquí los bombos y todo el material hasta ese mismo día. Todo se desprecintará y a las nueve de la mañana, como todos los años, comenzaremos el sorteo. Este próximo 22 de diciembre la suerte llegará a muchos puntos de la geografía española y esperamos que la provincia de Alicante sea uno de ellos.